Toda la vida Tú andas mirando al pasado para echarle leña a la hoguera Y yo que me niego a temerlo sin verlo, sin verlo de otra manera Y ahora que al fin he llegado, me paso de largo y me vuelvo a perder Y debo hacer como el puertanero que aguanta el pueblo sin poder retroceder Hay brinecita que me quede como estoy, si el día de mañana es hoy No me levantes de la cama, verlo Hay brinecita que me quede como estoy, si el día de mañana es hoy Me lo imagino para no temerlo Nada es como imaginamos en esta vida de cera Sabes que el sol se derrite, sueñas con la primavera Si solo tenemos presente lo que se nos viene de frente Vendrá cuando sea pasado y se irá cuando menos nos pere Y ahora que al fin he llegado, me paso de largo y me vuelvo a perder Y debo hacer como el puertanero que aguanta el pueblo sin poder retroceder Hay brinecita que me quede como estoy, si el día de mañana es hoy No me levantes de la cama, verlo Hay brinecita que me quede como estoy, si el día de mañana es hoy Me lo imagino para no temerlo en el recuerdo Día tras día intentándose, dando más vueltas que nunca lo sé Y sigo a los pasos de lo que se ve, y sé que me puedo perder Y perder, perder Hay brinecita que me quede como estoy, si el día de mañana es hoy No me levantes de la cama, verlo Hay brinecita que me quede como estoy, si el día de mañana es hoy Me lo imagino para no temerlo en el recuerdo Me lo imagino para no temerlo en el recuerdo Gracias.